Está bien. Y seguimos con mucha más información a través de nuestras redes sociales y canal digital de 90 minutos. Hoy en Bienestar es Hoy, hablaremos con Sebastián Tamayo, quien es médico general y nos contará un poco acerca de lo que es la viruela símica. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un gusto y muchísimas gracias por aceptarnos en este espacio. Bueno, a propósito de que la viruela símica fue declarada hace algunos días por la OMS como una emergencia internacional, nos gustaría saber que nos contaras un poco acerca de qué es esta viruela y también cómo es su origen, cuándo se originó la viruela símica. Bueno, la viruela símica o la denominada en POX es una enfermedad que se originó, bueno, o es una enfermedad viral, para ser mucho más claro, que se originó a nivel de África, es una enfermedad endémica, es decir, su origen directamente en el continente africano. Bueno, básicamente tiene dos cepas, una que se originó en África central y otra en África occidental. Ambas cepas de este virus son transmisibles y la que estamos ahora con el punto es de la OMS, que le declaramos hace poco como una emergencia mundial, es la cepa occidental. Listo, Sebastián, y cuéntanos un poco acerca de qué diferencia hay entre la cepa que está ahora en este momento acá en Colombia y la que está causando la emergencia a nivel mundial, porque sabemos que desde el 2022 aproximadamente una de las cepas está acá en Colombia. Correcto. Bueno, los primeros datos de esa enfermedad más o menos están a mayo y junio del año 2022, donde se reporta que una de las cepas, en este caso la cepa de África occidental, digamos que egresó del continente africano y se reportó algunos casos en el continente americano, sobre todo en los países norteamericanos y suramericanos. Desde ahí hay connotación de esa enfermedad y ya se creó como una alerta mundial reportándose casos en estos países. La diferencia ahora con la del 2022 es que se habla que esta cepa tiene mucho más capacidad de transmisión, listo, y un poco más de letalidad, de mortalidad, de mortalidad, perdón. Se habla que la cepa anterior tenía una mortalidad, mortalidad 1%, es decir, por cada 100 personas moría una persona. Esta cepa actual, se habla de datos, según la OMS, de que de una mortalidad del 3%, es decir, de cada 100 personas mueren 3 personas. O sea, la letalidad o mortalidad de esa enfermedad subió un pequeño porcentaje, que es lo que más ha causado alerta en la OMS. Listo, Sebastián. Y ya teniendo un poco más de este contexto sobre el POX, cuéntanos a nuestros televidentes cuáles son esos síntomas más comunes de la viruela símica. Bueno, la viruela símica, en su parte de sintomatología y en su parte de sus signos de alarma o síntomas, es muy parecida a la brisela, la que todos conocemos. Es una enfermedad que causa, primero que todo, lesiones en piel, primero con unas máculas que son como unos pequeños granos, después se convierten en vesículas, que son unas lesiones llenas de agua, y cuando estas vesículas se revientan, es donde se da la transmisión. Cefalea o dolor de cabeza intenso, malestar general, dolor articular, dolor muscular, cansancio, fatiga, en algunos casos da fiebre, pero estos son los síntomas principales de esta enfermedad. Añadiendo que también, en algunos casos, causan inflamación de los ganglios, depende de donde más se compromete la lesión o aparecen estas lesiones, puede ser a nivel de la parte inframandibular o la parte inguinal, es decir, al lado de los genitales. Sebastián, cuéntanos entonces, más o menos por cuánto tiempo duran estos síntomas, ¿cuál es su duración aproximada? Bueno, hay que tener en cuenta que una vez adquirí la enfermedad, el periodo de incubación, ¿qué quiere decir? Desde el periodo que tú adquiriste la enfermedad hasta que el periodo que aparezcan los síntomas, pueden variar, puede ser de 7 a 20 días. Los síntomas pueden durar de 2 a 4 semanas, de acuerdo a la severidad de los síntomas y de acuerdo al huésped. El huésped somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que personas que sean inmunocomprometidas, como enfermedades que afectan el sistema inmune, como por ejemplo el VIH, neoplasias o cánceres, esta enfermedad se puede durar mucho más tiempo y los síntomas pueden ser mucho más agresivos. Y aproximadamente, ¿qué edades son las que suelen sufrir esta viruela símica? De pronto, ¿las personas mayores son potencialmente más propensas a sufrirla o de pronto son los niños los más afectados? Acláranos un poco este tema. Ok. Se ha evidenciado de que esa enfermedad aparece en personas con alto riesgo sexual, es decir, personas promiscuas, que tienen actividades sexuales continuas con diferentes personas sin autocuidado, como autocuidado como el condón, prácticamente es eso. Sin embargo, no es la principal método de transmisión. ¿Listo? Se puede transmitir tocando algo contaminado previamente por la persona enferma, tocando o comiendo muchas veces animales que también tienen este virus, que es uno también de las causas. Las personas que son más, o que tienen más riesgo de estas enfermedades, son las que te repetí anteriormente. ¿Listo? Son menores de 5 años, pacientes embarazadas, mayores de 65 años, y pacientes inmunopromitivos, como los pacientes que tienen VIH, que son los que más se han visto infectados o afectados por esta enfermedad. Y de pronto los estudios arrojan, tal vez, ¿quiénes son el género más afectado? ¿Tal vez las mujeres o los hombres? No, eso es diferente, eso te puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Bueno, eso va muy relacionado a los comportamientos sexuales de cada persona. Ok, vale. Y de pronto, esta viruela del mono, ¿cuántos días aproximados de incapacidad daría? O si de pronto ya existe algún tratamiento, alguna vacuna. Bueno, hablemos primero del tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad es muy parecida a lo que vemos actualmente con la viricela. Básicamente es un manejo sintomático. A la moda, en este caso con acetaminofén, podemos sumar dos pasticas cada ocho horas para calmar o atenuar los síntomas, como el malestar, dolor de cabeza, fatiga, cansancio, que hace la enfermedad. Se recomiendan mucho soluciones tópicas para evitar la piquiña que nos puede causar esta enfermedad. ¿Listo? Y en cuanto a vacunación, la vacunación todavía está en estudio. La OMS tiene un plan de vacunación directamente en el África. La OMS, pues como la perspectiva anteriormente, es una enfermedad que es endémica. Entonces, allá están casi todos los estudios de esta vacunación. La vacunación se da o se debe dar, según datos de la OMS, posterior cuatro días de la sospecha de infección de la persona. Sin embargo, obviamente se tiene que dar la vacunación antes. ¿Con qué motivo? De que no causen síntomas mucho más severos. Y como médico, ¿qué recomendaciones les das a nuestros televidentes para que no se puedan contagiar, para que eviten este contagio del inbox? Ok. Hay recomendaciones para personas que no han contraído el virus y recomendaciones para personas que han contraído el virus. Para las personas que no lo han contraído, lavado constante de manos, constante de manos, si van a cualquier sitio, centro comercial, transporte municipal, transporte público, siempre estar con un buen lavado de manos. ¿Listo? No es necesario tapabocas. Recordemos que la aerolínea, o la aerolínea símica, no, no, no es un tramite por vía respiratorio. Pero sí hay que enfocarse mucho en el buen lavado de manos y evitar tocar objetos a lugares donde vayamos. Para personas que han contraído la viruela, es importante y muy importante recalcarles que deben tener un aislamiento de contacto, por lo menos de 7 a 10 días. Estoy evitando esto de propagación de esa enfermedad, porque recuerden que les contaba que cuando las vesículas se revientan, este líquido se adhiere a las superficies y ahí es donde se da contacto y cualquier persona puede encontrar esa enfermedad. Recomendaciones también para personas infectadas, el aislamiento, manejo sintomático, manejo tópico, para evitar la piquiña, ¿listo? Constante contacto con, obviamente con su OBS, su entidad de salud, porque estos casos se deben reportar constantemente ante el aumento de la mortalidad de esa enfermedad, ¿listo? Otra recomendación importante es que usted apenas tenga sus síntomas, debe acudir inmediatamente al servicio de salud, donde nosotros como médicos atendemos estos casos con nuestras, obviamente medidas de protección, y llevar un caso registrado de estos casos, y el paciente debe estar todo el tiempo en contacto con nosotros para ver cuál es su evolución. Algunas personas se están preguntando si tal vez la viruela símica se transmite de igual forma que el COVID-19, porque está surgiendo como ese nuevo mito. ¿Podemos desmentir esto y tal vez aclarar un poco la diferencia de propagación y contagio entre el COVID-19 y la viruela símica? Ok, recordemos que el COVID-19 es una enfermedad latente, ¿listo? todavía se circunda en nuestro medio, pero su compromiso respiratorio y su método de transmisión es muy diferente a la viruela. Recordemos que el método, el tratamiento de la enfermedad del COVID-19 se transmite por vía respiratoria, ¿listo? por botas que nosotros podemos al toser, al estornudar, estas botas viajan por todo el espacio aéreo, y ahí se da transmisión mucho más fácil. El contagio de la viruela símica se da por contacto directo o contacto estrecho. Contacto estrecho es que tú debes tocar una superficie contaminada con este virus o tocar a una persona contaminada con el virus, ¿listo? ¿Qué es? Pues tocar. Tacto, relaciones sexuales, ¿qué es la vía más común de esta enfermedad? ¿listo? Y esa es la diferencia. Obviamente también, el periodo de transmisibilidad en la viruela es mucho menor, porque es lo que les contaba el contacto, o sea que muchas cosas diferentes. Decir que una viruela símica pues se va a convertir en pandemia, es como el COVID, aún todavía es inoportuno decirlo, pero pues las alertas están, y hay que tener cuidado todos en casa frente a esa enfermedad. Entonces, ¿usted cree que por el momento el virus del mompox no va a ser una pandemia por ahora? Por ahora no. Por ahora no, como le he explicado realmente, dado que requiere un método de transmisión muy diferente al COVID, es difícil que se pueda volver pandemia. Obviamente, pues las enfermedades cambian, evolucionan, y descartarlo 100% no se puede, pero pues no creo que llegue hasta el nivel de lo comparado con el COVID. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, Sebastián Tamaño, médico general, nuevamente gracias por este espacio, y bueno, hasta luego y continuamos con más información en 90 minutos digital. Rodrigo, gracias. 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 Gracias.